Vía Libre es auspiciado por Hot Dogs Pancho Villa, los más grandes de América. La frase más cerca tuyo es una realidad. Constantemente se van incorporando servicios en nuestra sede para que los afiliados encuentren lo que necesitan en un solo lugar. Recientemente se incorporó la óptica mutual. Porque nos preocupamos por tus ojos, ahora estamos más cerca, con promociones increíbles que permiten al afiliado obtener sus lentes de forma gratuita una vez al año. En la planta baja también se encuentra la farmacia, con los beneficios y descuentos habituales para los afiliados al gremio y la obra social OCECAC. El vacunatorio, que recientemente también fue visitado por nuestro Secretario General y que durante tantos años estuvo en la esquina de 25 de Mayo y Santiago del Estero, ahora también está en la sede. Se colocan todas las vacunas obligatorias del calendario nacional. Acercate con tu carnet de vacunas y nuestros especialistas te asesorarán con la calidez y profesionalismo de siempre. Arrancamos el segundo bloque de Vía Libro, seguimos acá en la Plaza de la Música disfrutando del cuarto aniversario como solista de Lisandro Márquez, que ahí lo vemos de fondo. Vamos a continuar viendo su show y aparte los invitados especiales, bien argentino va a estar también actuando en este segundo bloque. Así que sigamos compartiendo juntos este cuarto aniversario de Lisandro Márquez en la Plaza de la Música. ¡Gracias! 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 que iba a ser parte de Bien Argentino y su emoción, así que nada, estamos muy contentos de tenerlo como nuevo compañero. Hemos visto que ha evolucionado muchísimo el espectáculo desde las temporadas de Carlos Paz, aparte de la gira por todo el país, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, estamos re contentos, fuimos evolucionando, hicimos Carlos Paz, hubo un bien argentino en Mar del Plata también, estuvimos en Calle Corrientes, nos llevamos todos los premios y ahora tenemos la posibilidad de recorrer todo el país con este espectáculo que lo disfrutamos tanto cada vez que lo hacemos, en diferentes partes, siempre la gente está presente y tiene ganas de ver este espectáculo, así que lo hacemos con mucho entusiasmo y con el corazón. Aparte estás creciendo mucho en tu carrera, te hemos visto conduciendo también tu programa. Sí, sí, estoy sacando un poquito el foco de lo que es bailar y empezar a dedicarme a lo que es conducción, que me encanta también. Pero bueno, bailar es algo, para mí es como respirar, no lo puedo dejar, es un vicio. Pero bueno, la conducción me encanta también, estoy incursionando ahí. ¿Tienen pensado venir a Carlos Paz en este verano que viene? Posiblemente, posiblemente. Estamos viendo la posibilidad de repartirnos y estar en los dos puntos, tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz. Bueno, te queremos felicitar, Salete, por tu carrera, por todo lo que estás viviendo. Sabemos que es de a poco, pero siempre se va logrando todo, así que felicitaciones. Sí, sí, sí. Hay que poner filas, deseos, ganas y se logra. Lo puedo asegurar que se logra, con mucho esfuerzo, pero se logra. No, no, no. No, 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 shut up. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!